Hola a todos los jacksoneros que ven este vídeo, este vídeo será sobre la fecha de hoy, 25 de junio del 2012. Este mismo día pero hace 3 años, Michael Jackson falleció, se sabe que fue sobre una sobredosis de Propofol que le proporcionó su doctor personal, Conrad Munray. Esa sobredosis le provocó un paro cardíaco, a los 50 años de edad, fue llevado por paramédicos en horas del mediodía al hospital, UCLA, de Los Ángeles, donde a las 14, 25 se constató su falta de respuesta y fue declarado muerto. Ese día todo el mundo se paralizó, nadie lo podía creer, que había fallecido el rey del pop. Ah, por cierto antes de que vean este vídeo, les quiero decir algo. Solamente este vídeo lo verán los jacksoneros, los que se aman a Michael. A los que no les gusta, se puede ir a criticar otro vídeo, y más si el que lo está viendo es fan de Justin Bieber. Por favor si no te gusta, evítate malos comentarios y problemas. No quiero que comenten este tipo de cosas. Para que ven este vídeo, si de todas maneras ya se murió, xd. Yo a ese tipo de personas les digo con mucho respeto que se merecen. Vayan y chinguen a su puta madre. Así que por favor, si no eres fan de Michael, no veas este vídeo. ¿Ok? Bueno, prosigamos. Michael Jackson ha establecido multitud de récords y logros en diferentes aspectos tanto musicales como extramusicales, muchos de ellos a nivel mundial, y otros muchos recogidos en la categoría de Guinness World Records. A continuación se muestra una impresionante lista probablemente no exhaustiva de sus logros generales. Artista musical más exitoso de todos los tiempos según Guinness World Records, con 750 millones de discos vendidos. Artista musical más premiado de la historia, con 405 galardones, incluyendo 18 premios Grammy. En 1972, fue el artista más joven en ganar un premio Billboard. Tuvo un récord de asistencia de público en el Liverpool Empire Teatres, con los Jacksonville durante su primera gira por el Reino Unido, y arrebatándoselo a los Beatles. En 1980, fue el primer artista en colocar cinco sencillos de un mismo álbum entre los diez primeros de la lista de éxitos del Reino Unido. Don't the stop till you get the note, of the wall, rock with you, she's out of my life, and your friend. Perdone, esto de lo cuento no sabe pronunciar muy bien el inglés X. En 1983, primer álbum de la historia en llegar al número uno de las listas de éxitos de Estados Unidos y Reino Unido simultáneamente, Frieger. Primera canción sencillo de la historia en llegar al número uno de las listas billeboa de Rocky Rave simultáneamente, Billie Jean. Artista masculino más joven en vender 10 millones de copias de un solo álbum en Estados Unidos, con Frieger. Mayor número de premios y nominaciones conseguidas por un grupo o artista en un solo año. Más de 50. Mayor número de sencillos que han llegado a estar entre los diez primeros de las listas de éxitos en un mismo año. The Girl is Mine, Billie Jean, Beat It, Wannabe, Starting Summit, Human Nature, Beat, Pretty Young Team, y Say Say Say. Primer y único álbum de la historia que ha comenzado y terminado el año siendo el número uno de las listas billeboa de, Frieger. En 1984, primer álbum que se editó en formato CD, Victory. Mayor número de American Music Awards conseguidos en un mismo año. 8. Artista más joven de la historia en recibir el American Music Award of Merit. Mayor número de nominaciones a los premios Grammy en un solo año. 12. Mayor número de premios Grammy conseguidos en un mismo año. 8. E igualado por Carlos Santana en 2001. Primer artista o grupo en recibir el Premium Arm Kit of Music Award por el álbum y sencillo más vendidos. Frieger y Billie Eilin. Récord de asistencia de público en el Arrowhead Stadium de Kansas City. 135.000 personas durante el Victory Tour. Único artista en poseer dos estrellas en el paseo de la fama de Hollywood. Como Michael Jackson y como integrante de los Jackson 5. Álbum más vendido de la historia de la música. Frieger. En 1985. Mayor recaudación conseguida por un espectáculo benéfico. USA for Africa, con 60 millones de dólares. En 1987. Mayor cantidad de público congregado para un concierto en la ciudad de Tokio, durante el Bad Tour. En 1988. Primer artista en tener tres álbums en Estados Unidos con ventas superiores a los 6 millones de dólares. Off the Wall, Frieger y Bad. Video de venta más rápida en la historia del Reino Unido. Michael Jackson. Telegen Continues. Mayor número de conciertos realizados en el Wembley Stadium durante una misma gira. 7. Durante el Bad Tour. Récord de asistencia de público en el Estadio. Entre Herace Courses de Liverpool, durante el Bad Tour. Récord de público en una gira realizada por el Reino Unido. Más de 800.000 personas, durante el Bad Tour. Mayores ganancias de una gira en el Reino Unido. Más de 13 millones de libras durante el Bad Tour. Mayor cantidad de sencillos de un mismo álbum. Más de número uno de forma consecutiva y primer artista en tener cinco números uno consecutivos de un mismo álbum. Injuscant, Stop Loving You, Bad, The Way You Make Me Feel, Man In The Mirror y Dirty Diana. Mayor cantidad de números uno en la historia de las listas de música negra. 9. Álbum que más tiempo ha estado entre los cinco primeros de la lista biblioa de música pop. Bad, durante 38 semanas. En 1991, mayor contrato de la historia de la música. 890 millones de dólares, con Zombie. Artista mejor pagado de la historia en concepto de royalties. 25% por disco. Videoclip más visto de la historia. Black or Witte, visto por más de 500 millones de personas en todo el mundo durante su estreno el 11 de noviembre de 1991. Mayor difusión de un vídeo musical en la historia de la MTV. Black or Witte. Primer y único artista o grupo que ha colocado números uno en la década de los 1960, 1970, 1980 y 1990. En 1992. Artista más joven en recibir el Grammy Legend Award. A los 34 años. Sencillo de rock más vendido de todos los tiempos. Black or Witte, con 5 millones de copias. Vestuario para un videoclip más caro de la historia. Remember the time. Mayor audiencia en la historia de la televisión por cable. 250 millones de personas, que vieron el concierto de Bucarest del Dangerous World Tour. Concierto televisado mejor pagado de la historia. 20 millones de dólares pagados por la cadena HBO por el Dangerous World Tour de Bucarest. En 1993. Mayor audiencia en la historia de la televisión. 133,4 millones de espectadores, para la actuación de Michael Jackson en la final de la Super Bowl. Mayor número de sencillos editados de un mismo álbum. 9, a saber, The Dangerous, Black or Witte, Ravenberg, The Time, In The Closet, Voice It, Jam, The All The World, Will You Better y Gone It Oh Son. Mayor cantidad de sencillos vendidos durante la promoción de un álbum. 17 millones de copias de los 9 sencillos publicados de Dangerous. Gira de mayor éxito realizada en México. Dangerous World Tour, con 5 conciertos que reunieron una audiencia total de más de 500.000 personas y unas ganancias superiores a los 12 millones de dólares. En 1995. Campaña de promoción más cara de la historia. 40 millones de dólares, para el álbum History. Past, presentan Future, Book I. Portada más cara de la historia. 1 millón de dólares, para el diseño de la carátula de History. Past, presentan Future, Book I. Video musical más caro de la historia. Scream, que costó 7 millones de dólares. Entrada más alta en lista en la historia de Big Board. New Are Notalone, que entró directamente en el puesto número 1. Algún doble con ventas más rápidas de la historia. History. Past, presentan Future, Book I, con 7,5 millones de discos vendidos en tan solo 35 días. Mayor transacción musical de la historia. 110 millones de dólares por la fusión de Arts Publishing con Sony Publishing. Período más largo transcurrido entre el primer y el último número 1 en la carrera de un artista. 22 años y 11 meses, desde octubre de 1972 con Ben hasta septiembre de 1995 con New Are Notalone. Algún doble más vendido de la historia. History. Past, presentan Future, Book I, con 18 millones de copias. Bueno amigos esto es todo en este vídeo. Este vídeo lo hice especialmente para recordarlo, por todo el éxito que tuvo y tendrá. Bueno amigos haré una segunda parte. Estos logros los puse, para recordar lo bueno que era, es, y será, Michael Jackson. Espero les haya gustado, suscríbanse y comenten. Y... Viva el rey del pop. Por siempre, nunca morirán su música ni él, nadie reemplazará al único rey del pop. Bueno cuídense y esperen la segunda parte. Adiós. Y... ¿Vean... Gracias.